Como cuando te dices, ¿dónde coño se quedó el monte? O el bosque, como dicen aquí, el silbo va a bajarme ya, pa' ir juntos a hacer nada. Mirar el aura tóxica de la refinería o fábrica cercana me da alas, aunque parezca mentira la auténtica tristeza y llegará. Y que seguirán mirando con cara de, aquí no pasa nada, y tú te callarás y mirarás por la ventana de... Tirados en aceras de las grandes urbes, urge rebelión de las multitudes disconformes. Honor, dolor, dicen que no les pisen por favor. He elegido un rincón en una esquina de esta calle y dicen... Mío y solo mío lo ha firmado ante un notario, como tú, como yo, pero con euros. Ajeno al vaivén del peligro cotidiano de volverse loco, por estar en un pozo negro. Me alegro con el caos que suelo ver, pero... Si, pa' un parado, dicen fonema triste, por lo mismo, no sé por qué. Paso en esclavas con asfalto, mierda, en la planta de los pies. Paso en esclavas con asfalto, mierda, en la planta de los pies. Esclavas con asfalto, mierda, en la planta de los pies. Que se vive bien, que estamos a gusto más o menos. Díselo a toda la gentita, que más o menos, estamos bien. Mira a ver lo que les pide a ellos, que te represente. Me alegro mucho de haberte conocido.